En esta ocasión la Secretaria de Planeación fue la primera en intervenir presentando los proyectos que se han beneficiado con la adición presupuestal. Primero para el proyecto de implementación de la nueva estratificación en la isla de San Andrés por $25.898.596. El siguiente proyecto es mejoramiento de vivienda de la población vulnerable por $800 millones de pesos. El proyecto de diseño e implementación del sistema departamental de estadística en San Andrés, $100 millones. Y lo que sigue son vigencias expiradas de tres contratos que por diferentes temas jurídicos habían podido cancelar y corresponden a mejoramiento de vivienda de la población vulnerable. Este es un proyecto que viene desde el gobierno de doctor Pedro Gallardo, que son subsidios que hicieron recursos que se centraron para el tema de subsidios con la caja de compensación. Digamos que se está pagando hasta ahora porque los recursos tuvieron el riesgo, pudimos salvarlos y ya estamos prácticamente terminando la intervención a los beneficiarios de estos subsidios. Tenemos que cancelar $249.703.200. Antes de su intervención el presidente de la Asamblea, Luis Rosa, aprovechó la coyuntura para indenar sobre los recursos específicos para la reconstrucción de viviendas en la isla de San Andrés, luego el paso de huracán Iota. De pronto si quisiera que me ampliara un poco más porque ahora mismo en el invierno que tenemos tan agresivo, la comunidad está a publicar, comienza a mandarnos nosotros todavía, no nos han dado el bendito subsidio, la lámina desde el huracán Iota y tenemos un debate precisamente para que ustedes declaren más que a la Asamblea, a la comunidad. ¿En qué va ese tema? Mucha gente la censaron, no le llevaron su ayuda, otros parece como si se lo hubiesen entregado, pero nunca el gobierno les dio. Esto presentivamente habla la comunidad. Yo no puedo hablar con certeza porque gracias a Dios los daños que tuvieron mi vivienda los asumí yo, pero muchas personas no tienen de pronto la capacidad. Es decirle que sí me aclare porque hay unos temas que son transversales. Vemos que el tema de las viviendas lo comenzó a manejar la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Infraestructura, pero eso va articulado con planeación. Entonces yo de pronto quiero aprovechar la oportunidad viendo que esos 1.255 están en cero, que ha pasado. A su vez, durante su intervención al Secretario de Servicios Públicos, Bill Bryant, dio a conocer que los proyectos que están beneficiados por la adición presupuestal, mejoramiento y construcción y ampliación de los sistemas públicos de San Andrés, el cual tiene un costo de 13 mil millones de pesos. En segundo lugar, se encuentra la ampliación y adecuación de cementerios por 1.052 millones de pesos. El tercer proyecto es el desarrollo de acciones sostenibles, se solicita a 3 mil millones. Y el último es la adquisición de interés ambiental e ético de San Andrés a través de medios por el cual se solicitan 7 mil millones de pesos.